Ayer se conoció un fallo del Tribunal Oral Federal Nº 2 que condena al ex presidente Carlos Saúl Menem I, Danillaco, y al ex ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo. Menem y Cavallo fueron condenados a 3 años y 9 meses de prisión, que en el caso de Menem se suman a otras condenas que tiene el actual senador, por la venta a precio vil del predio ferial de Palermo, que a partir de esa entrega que hicieron Menem y Cavallo, pasó a ser propiedad de la Sociedad Rural Argentina. En su momento ese predio, que está ubicado ahí en Plaza Italia, en Palermo, uno de los lugares más caros, uno de los lugares donde el suelo más vale en la ciudad de Buenos Aires, tenía una tasación superior a los 130 millones de dólares, 131 millones y pico. Se vendió a 30 millones de dólares, pagaderos a 20 años, con tasas preferenciales, diferenciales. Un regalo de todos los argentinos a la Sociedad Rural Argentina. Corría el año 1991 y el comienzo del saqueo se hacía evidente. Ahora el Tribunal Oral Federal Número 2 consideró que Menem es el responsable del delito de peculado y que Cavallo era el partícipe necesario. El mismo fallo absolvió a los ex directivos de la Rural, Eduardo de Zavalía, que era el presidente, y su secretario, Juan Alberto Rabagnán, que fueron absueltos. Y yo me quiero detener acá, por un lado, saludo que hayan sido condenados Menem y Cavallo, que hicieron un negociado, o utilizaron mal los fondos de todos los argentinos, robaron, como ha quedado demostrado en otras causas, nos llevaron al país a una situación desastrosa. Pero qué curioso, ¿no? Que la justicia le caiga a los políticos y no a los empresarios. Los dirigentes de la Sociedad Rural Argentina no sabían que estaban pagando a 30 lo que valía 131. No se pudo profundizar en la investigación. A ver qué otra cosa hubo ahí. ¿Alguien en este país de verdad cree que genuinamente esa gente pagó solamente 30 millones de dólares a 20 años por algo que costaba 131 millones de dólares? ¿Cómo es que la bronca siempre es con la política? ¿A quién le sirve que la bronca y las puteadas sean siempre contra los políticos? ¿Cómo es que los empresarios, los oligarcas, ellos se la llevan de arriba? ¿Siempre va a ser así? ¿Para terminar teniendo a alguien que delinquió como Mauricio Macri presidente de la Nación? Todos estos personajes nefastos que se han enriquecido chupándonos la sangre a los argentinos y argentinas siempre caen bien parados. El actual, fíjense, Daniel Pellegrini es el actual presidente de la Sociedad Rural Argentina y ¿qué hizo? Destacó las absoluciones de los ex directivos de la entidad diciendo la legadilidad de la operación de compra-venta de su predio ferial de Palermo. La rural no tuvo nada que ver con la decisión de ponerle el precio a la venta, el precio de venta al predio. Eso fue realizado cumpliendo los requisitos legales. La rural solo tenía dos opciones, aceptarlas o perder el predio. Pobre gente. Pobre gente. Yo me imagino el mal momento. Deben haber estado tan angustiados como los patriotas, lo que dijo Macri. Imagínense, querido Rey, la angustia de esos hombres de tener que pelear contra la corona española para independizar a la Argentina. Bueno, yo paragonando, parodiando eso, digo, imagínense usted, pobres hombres de la Sociedad Rural Argentina teniendo que aceptar que le vendieran a 30 millones de dólares pagaderos a 20 años algo que valía 131. Las presiones que deben haber tenido esos tipos. Pobre gente. Pobre gente. Esto es miserable, porque no se lo puede llamar de otro modo. Esto es miserable, que han protagonizado cuánto golpe de Estado hubo en la historia argentina. Que han hecho negocios sin importarles absolutamente nada. Esto terminan absueltos y Menem y Cavallo condenados. Que bien condenados están. Pero a los otros nunca nada. Y nosotros nos seguimos enojando con los políticos corruptos. Y de estas sanguijuelas no decimos nada. Hay que abrir los ojos, ¿no? Hay que abrir los ojos. Porque si no nos abrimos, nos hacen trampa. Gracias. Gracias.